Saben, saben lo que hizo el famoso monolicio A la orilla de una estanca, que hace viva una naranja ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo La cazó con tenedor La naranja se pasea de la sala al comedor Y no me tire con cuchillo, tireme con tenedor A la hora de la cena, la naranja le dio pena Fue tan bueno el monolicio, que del postre no la quiso El valiente cazador, ordenó a su comitiva Que se la guardara viva en el refrigerador La naranja se pasea de la sala al comedor Y no me tire con cuchillo, tireme con tenedor Monolicio en la cocina, con una paciencia china La tomaba día a día Y la naranja no aprendía Monolicio en rigor Al fin la puja un poquito Y en su primer pasito, la naranja sin error La naranja se pasea de la sala al comedor Y no me tire con cuchillo, no, no, tireme con tenedor La naranja se pasea de la sala al comedor La naranja se pasea de la sala al comedor Y no me tire con cuchillo, tireme con tenedor A la corte del rojo, a la corte del rojo A la corte del rey Momo, a quejarse por el rojo Y no me tire con cuchillo, no, 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 sin permiso al valiente Monolizo, escondió en una sopera la naranja pa' sendera, Monolizo la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó, la naranja se pasea en la sala al comedor y no me tire con cuchillo, tireme con teledón